¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto francés Romain Grosjean porque Romain Grosjean mandó un mensaje tranquilizador desde el hospital y bueno, como sabemos, el corredor galo pasó a la noche estando en observación y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, pese a salir prácticamente de una manera totalmente inexplicable por su propio medio después de un fortísimo choque que incrustó su máquina en el guardarail partiendo el automóvil por la mitad y terminando con un gran incendio Romain Grosjean fue evacuado de forma rápida hacia el hospital, primero en una ambulancia y más tarde en un helicóptero médico siempre presente en el circuito bueno, como sabemos, el corredor francés, consciente en todo momento, se mostraba visiblemente aturdido aparte de presentar daños en sus manos como consecuencia de estar atrapado en la bola de fuego durante 27 segundos se temía por alguna fractura en sus costillas, sin embargo, desde la escudería Haas no tardaría en transmitir buenas noticias diciendo que se encontraba todo bien, que se podía estar después de un accidente tan grande pero como mínimo iba a estar toda la noche en el hospital bueno, con toda la comunidad de la Fórmula 1 tranquilizada ven salir al competidor francés por su propio pie y a la vez preocupada por la intensidad de aquel golpe y bueno, Romain quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los fanáticos usando para ello el formato video y bueno, y esto fue lo que declaró el competidor francés hola a todos, solo quiero decir que estoy bien, más o menos bien muchas gracias por todos los mensajes hace un año, hace unos años no estaba a favor del halo pero creo que es lo mejor para la Fórmula 1 y sin él no estaría hablando con vosotros gracias a todo el personal del circuito y del hospital ojalá pueda contaros pronto cómo va todo bueno, y además, Grustián ha sido sometido durante la noche a diversas pruebas las cuales se descartaron cualquier, se descartaron todo tipo de fracturas centrándose el equipo médico en el tratamiento de las quemaduras que el automovilista Galo presentaba especialmente en sus manos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao chao